Bienvenidos a la primera universidad creada para desarrollar nuevos modelos de ciencia y tecnología en América Latina. Bienvenidos a Yachay Tech. Con la toma de posesión de la Comisión Gestora, un nuevo concepto de universidad comenzaba en marzo su andadura. La implementación de carreras pioneras en la historia de la educación superior del país, la aprobación de su estatuto y la culminación del primer curso de nivelación convirtió en una realidad la primera universidad de investigación intensiva del Ecuador. Basada en la triple I, interdisciplinar, innovadora e internacional y promotora al mismo tiempo de sus tres valores fundamentales, respeto, relevancia y cultura. La puesta en marcha de Yachay Tech supone un gran hito para el Ecuador y toda América Latina, reconocido en las publicaciones especializadas más prestigiosas del mundo, como The Economist, Times Higher Education, Nature y Science. En su misión de desarrollar la investigación, el conocimiento y el talento humano, Yachay Tech captó las mentes más brillantes del mundo para formar su cuerpo docente y su cúpula rectora, encabezada por Fernando Albericio. PhD en ciencias químicas de la Universidad de Barcelona y con más de 40 años de experiencia en investigación básica y aplicada. Junto a expertos internacionales de reclutamiento de autoridades académicas, Yachay Tech está logrando atraer a los mejores líderes de la educación superior provenientes de las universidades más prestigiosas del mundo. Por primera vez en el Ecuador, una universidad cuenta con un cuerpo docente formado exclusivamente por PhD desde 14 nacionalidades distintas. Era como muy difícil no aceptar venir aquí a trabajar con este grupo y en ese campus, con gente internacional, con gente altamente formada, Con las mentes brillantes que trabajan aquí y con ganas de hacer, con fuerza y energía para dedicar a este proyecto. Nosotros somos una pequeña parte de lo que es la comunidad. Los chicos que llegaron aquí para mí fue, o sea, encontrar este potencial aquí y no aprovechar la oportunidad de poder contribuir de alguna manera, influenciar a los chicos con lo poco que yo he aprendido, pues era magnífico. Entonces, esto es un proceso a largo plazo y yo creo que estos chicos dentro de unos 10 años van a ser unos profesionales excelentes y se va a notar en la manera en que el desarrollo tecnológico del país se ve afectado positivamente por estas contribuciones que ellos puedan hacer. En sus pocos meses de vida, Yachay Tech ya ha generado un cambio en sus estudiantes, marcado por la pasión por la ciencia, la innovación y la tecnología. Se saben brillantes, ilusionados y capaces de mejorar el mundo. De hacer cosas extraordinarias sin límites ni barreras. Se imaginan tener prácticamente mentes brillantes con ideas innovadoras, proyectos revolucionarios y todo eso en el Ecuador. Eso es lo que más me impactó por decidir esta universidad. Mi sueño futuro es explotar todos los conocimientos que los profesores me puedan otorgar. Estar en el país dirigiendo uno de los proyectos innovadores a nivel nacional y a futuro a nivel mundial. Yachay Tech ha cambiado mi vida dándome seguridad. Si antes mi vida estaba llena de sueños, ahora tengo la seguridad de que voy a cumplir esos sueños. La verdad mi plan al salir de Yachay Tech en unos años es buscar algo nuevo, algo que Ecuador no haya visto y que el mundo no haya visto. Y que digan, de Ecuador salió ese conocimiento nuevo y esa investigación. La educación que está brindando Yachay Tech me ha dado la seguridad de que lo voy a lograr. Yachay Tech, de la mano de la Comisión Gestora, continuará desarrollándose, construyéndose, inventándose, con nuevas infraestructuras y laboratorios para la docencia y la investigación, únicos en América Latina por sus tecnologías de vanguardia. Junto con el sector productivo del Ecuador y las alianzas estratégicas que se están creando con la industria farmacéutica de energías y de tecnologías de la información y comunicación, Yachay Tech creará conocimiento de referencia a nivel mundial para contribuir al desarrollo acelerado de una economía y una sociedad basadas en el conocimiento.